Son imágenes exclusivas, con la lente de 2DN, ahí está Jeremy que se ve que estaba dormido de su lado porque venía a vospezando y pues simple y sencillamente no habló con la prensa, estaba una gran expectativa por escuchar sus palabras, además de lo que leímos en redes sociales y pocos aficionados de la América, a diferencia de los que llegaron muy ilusionados a darle la bienvenida, ahora son pocos los que lo despiden. Pero señores, estamos con esta imagen. ¿Por qué pensarías que iba a haber muchos aficionados despidiendo? A ver, espérame, espérame, por favor, en el bar estamos revisando esta imagen, ¿es mano deliberada o no? ¿Es un con permiso o es un quítate? Es una amarilla anaranjada me parece. ¿Qué pasó ahí? ¿Agarrón de axila con sabor a empujón?